Bueno, ya estamos aquí con Young F., que viene a contarnos del vuelco que le quiere dar a su carrera artística, porque nos tenía acostumbrados a éxitos en el género de champeta, pero ahora viene con un reggaetón, además suavecito, como para bailar, delicioso con la pareja. Así que, Young F., bienvenido de nuevo. Qué bueno tenerte por acá. Bueno, para mí es un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes nuevamente y pues trayéndoles buenas nuevas de todo el proyecto Young F., el prefe. Bueno, cuéntanos un poco de ese cambio, un poco de tercio, como diríamos en el argor taurino. ¿Qué pasa con la champeta? Porque ahorita vuelcas tu carrera y quieres meterlo ya en el tema del reggaetón. Bueno, como todos saben, la champeta ha sido un género que ha venido de menos a más en todo el país. Sí, y yo he sido uno de esos representantes de la champeta. Ahora, esta vez, ¿qué queremos hacer? Darle un vuelco de 360 grados a todo lo que tiene que ver con Young F.? Porque, de hecho, yo comencé en la música 2006 haciendo hip-hop, dancehall, reggae, reggaetón. Entonces, ya en el 2013 hacemos champeta y es donde comenzamos a hacer las cosas como profesionalmente y se dan las cosas con la primera canción, La Celosa. Ya llegando a esta instancia, queremos como que mostrar a la gente todo lo que es Young F., todo lo que comprende artísticamente a Young F. Y nos fuimos de frente con este reggaetón, ya enmarcando nomás en lo urbano, que es lo que está mandando la parada en toda Latinoamérica y en todo el mundo casi, ya que hasta artistas como Enrique Iglesias, Silvestre, Maractoni, todos están haciendo reggaetón y cosas urbanas. Cierto. Entonces, queremos darle como una visión un poco más internacional a la música Young F. Exactamente, proyectar y ampliar un poco el público, porque si bien, cierto, la champeta ha ganado muchos adeptos, todavía no se ha masificado tanto como el género urbano o el reggaetón, que ya es un fenómeno mundial, esto ya se escucha en todas partes. Recordémosle un poco a nuestros televidentes que todavía te están ubicando, el tema La Celosa, que sonó por todas partes y también te dio gran reconocimiento nacional. Bueno, La Celosa es mi primer tema de champeta con el que salgo a promocionar, no el primero que hice ni el primero que grabé, pero sí está entre los 10 primeros que hice y fue el primero con el que salí a promocionar. Se vuelve un hit nacional en el 2013, algo que no esperaba. Un hit, total. Exacto. Después de La Celosa hice otro par de canciones de las cuales se destacó lo que es Mira Mis Ojos, que es el cover de Todo lo que hago, lo hago por ti, que también sonó bien en el territorio nacional, canciones como Dios te hizo para mí, canciones como Las Mujeres de Ahora, Perreo en la Disco, que han venido... Cántanos un pedacito de cada una para que nuestros televidentes vuelvan un poquito a esos éxitos. Busco una mujer que me quiera, pero que no sea tan celosa, porque la que tenía lo era, ya no quiero saber de esas cosas, esa es La Celosa. La Celosa. ¿Y otro de tus éxitos? Mira mis ojos y verás lo que siento por ti, si exploras en tu ser, me hallaras ya, no buscarás más. Dime que sientes mi calor y que correspondes mi amor. Sabes que sí, todo lo que hago, lo hago por ti. Esa es otra de las que sonó. Muy lindas, bueno, aquí a Capelat incluso se oyen bonitas, pero tú le das todo ese sabor y esa identidad, porque Young F. es cartagenero, tiene todas esas fusiones musicales de nuestra costa caribe, y eso es lo que has querido darle también, ese sello a tu música, ¿no? Bueno, una voz linda con muy buena... Bastante sabor. Bastante sabor. Bueno, yo creo que mi música tiene ese toque diferente, porque viene de una escuela muy diferente a la que vienen los champeteros que están ahora, los champeteros. Mr. Black y todos... Kevin Flores, Mr. Black, Twister. Yo creo que yo vengo como en la misma escuela, en la misma línea que venía Kevin, porque nosotros hacíamos rap, hacíamos hip-hop, reggae, dancehall, todo eso, entonces la música de nosotros suena un tanto diferente, pero yo destaco lo de la mía que suena mucho más diferente que la de ellos, porque yo hago ragamuffin, hago rapeo, hago mi melodía, trato de meterle un poco de todo lo que comprende mi vida musical, que yo escucho desde pop, jazz, blues, ranchera, balada, lo que tú quieras, siempre estoy escuchando eso, y cada cosita que me queda como en el subconsciente ahí, en el inconsciente de John F., siempre lo incrusta en la música. Claro, es que es una riqueza musical y una diversidad que ya lo tienes, eres como una esponja de los sonidos, y ahí justamente estás después, haces así, como que ahí está el líquido, el elixir. Bueno, y también darle su crédito a los productores, porque yo llevo un producto crudo al estudio, si yo cojo mi guitarra, me pongo a componer una cosa, y de ahí salgo con algo en los programas Fruity Loops, que hago mi maqueta en la casa, y la llevo donde el productor, pero entonces ya es otra mente que también tiene una gran diversidad de ritmos musicales en su cabeza, más lo que yo le expreso, hacemos un producto que es algo que en Cartagena, donde se hace champeta, no tiene igual, si me entiendes. Exacto, es único, por eso eres el preferido, y eso es lo que vamos a escuchar justamente aquí, el nuevo éxito de John F., que se reinventa en su carrera profesional, y ahora quiere tocar un público mucho más extenso, así que vamos a recordar tus redes sociales, antes de escuchar toda la canción nueva, este nuevo éxito que se llama La Invitación. Bueno, me pueden seguir en Instagram como arroba John F., el prefe, Twitter como arroba John F., John Valprefe, y en Facebook, John F., el prefe. Igual ahora tengo el pelo así amarrado, ahí me encuentran. Es el mismo. Exacto. No se vayan a confundir. Bueno, John, pues siempre será un gusto tenerte, porque tienes mucho talento, tienes muchas ganas de innovar, de crecer y también de romper fronteras, así que eso vas a hacer, pues estás muy joven, como tu nombre lo dice, así que tienes mucho camino por delante. Siempre bienvenido acá a la revista y éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre tenernos en cuenta y siempre estar apoyando a todos los artistas que están llegando aquí con muchas ganas de comerse el mundo. Así es, y eso es lo que nos gusta y nos encanta apoyar, así que por favor al escenario. Yo mientras tanto me despido de todos nuestros televidentes que siempre están aquí acompañándonos con estos buenos invitados, con todas las páginas que les tenemos a diario, buenas recomendaciones para que usted lleve un estilo de vida mejor, cada vez aprenda cosas interesantes. Por eso somos una alternativa en televisión. Elíjanos aquí de lunes a viernes a la una de la tarde y el resumen a las siete de la mañana. Un beso gigante para todos. Bendiciones, los dejamos con la invitación de Young F. Hola, bebé, dime qué tal, ¿cómo estás? Pensé que no contestaría. ¿Será no, bebé? Sé que has preguntado por mí y que aún hablas de cuando eras mía. Yo sé que sueles recordar los tiempos de universidad cuando te pasaba a buscar cuando tú eras mía. Solo soy tu debilidad, en tus ojos puedo notar y quieres que te pase a buscar como antes lo hacía. Es la invitación, solo tú y yo quiero hacerte el amor, una cita para hacerte el amor. Es la invitación, solo tú y yo quiero hacerte el amor, una cita para hacerte el amor. Recordemos esos días cuando eras mía. Cerca te sentía, sola te encendía. La pasión tú prendida en llamas. Baby, aún mi cuerpo te llama.